¿Es cierto que si uso BabySign con mi bebé, va a tardar más tiempo en hablar? ¿Está relacionado con el retraso del lenguaje? Nerea Moya, instructora en BabySign, nos ayuda a desmontar este falso mito. Cuéntanos en los comentarios cuál fue el primer signo o la primera palabra de tu hijo o hija. ¡Queremos saberlo! Nerea, ¿qué es el BabySign? Pues se trata de una herramienta de comunicación gestual temprana con los bebés que utiliza los signos del lenguaje de signos para que los niños con sus manitas puedan decirnos lo que necesitan y lo que sienten en cada momento sin necesitar utilizar el llanto. ¿Y a partir de qué edad más o menos se puede utilizar ya con los niños? Pues la edad ideal por establecer un periodo de tiempo es entre los 6 y los 12 meses porque es cuando ellos ya se sientan, tienen equilibrio para poder tener las manitas libres para poder signar pero hay bebés que signan desde los 3 meses, que es asombroso, y a partir de los 12 meses también hay niños que aprenden a signar más tarde. Mi hijo, por ejemplo, aprendió más tarde a signar, o sea que no hay una ciencia cierta de a tal edad es la idónea, pero por poner un límite entre los 6 y los 12 es una edad genial. Hay padres que se pueden estar preguntando si el bebé sabe signar, si el bebé nos habla con las manos, ¿por qué va a necesitar palabras? ¿Es verdad que eso de que dicen que el BabySign retrasa el desarrollo del habla del bebé? No, esto en realidad es completamente falso, es una preocupación que entienden todos los padres porque nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos y nunca haríamos algo que les perjudicara en su desarrollo. Y bueno, en estos estudios se basaron en las precursoras Linda Credolo y Susan Goodwin, que son las creadoras de este método, de esta herramienta, y en sus estudios demostraron que muy al contrario de retrasar el habla, favorecían su desarrollo. Y ya no solo el desarrollo del habla, sino el desarrollo de las inteligencias múltiples, que también lo estuvieron estudiando, hicieron un estudio de varios años de duración en la que investigaron a niños que signaban antes del habla, después del habla y una vez que ya tenían 8 años. Entonces ahí se dieron cuenta que fomentaba muchísimo el desarrollo intelectual, el desarrollo del habla, era que estos niños que signaban al final tenían mayor puntaje en las pruebas de inteligencia, de coeficiente intelectual, y pues por eso llevaron a cabo el difundir esta herramienta, porque no solo desarrollaba el lenguaje del habla, sino que fomentaba mucho más el desarrollo a nivel del aprendizaje intelectual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!